3 cosas que solo se ven en mi multiverso Los grandes practicantes de brujería egipcia muy oscura y bien malvada les dio poderes a estos parásitos muy aberrantes para poner a meditar un huevo de zancudo gallinero en el perro existencia Esta garrapata es un pecuecoso de olor muy fuerte a nalga que tiene unos astrísimos movimientos a la hora de manejar bicicletoides y a su vez cocinar delicioso alimento a 999 millones de kilómetros por hora además tragar gulientamente sin problema Esta bacteria es un ser de un multiverso proveniente de mucha inmunidad a cualquier enfermedad y riesgo de modo que disfruta de esta atracción muy bestial que volea su aberrante aspecto sin ningún tipo de seguridad 3 animales comiendo Este pomita es un dulce panita que tiene unos modales bastante legendarios a la hora de comer delicioso alimento con sus lindas patitas procede a mandarse varios viajados bien culebros para engordar su bollanadito y apapachable aspecto Este zancudo carnero es otro pana que profamorbo irrumpió un territorio humanoide de modo que come delicioso alimento que se encuentra dentro ya que tiene un hambre bastante gulita Este pájaro al parecer encuentra un perro pata muy pecuecosa la cual procede a morder y chupar no es 199 millones de litros sangreros de modo que esta cena muestra como su flaquito aspecto se vuelve popochito en un instante